Muy buenas, soy Andy García y en este vídeo vamos a ver cuál es el mejor proveedor de hosting para Wordpress. Un hosting, digamos que es un servidor donde se van a almacenar todos los datos, archivos, etc. de nuestra página web para que sean visibles en internet, para que la gente pueda acceder, navegar, hacer clic, etc. y cargue de forma correcta. Por ello es muy importante elegir un hosting adecuado ya que si no se verá afectada la velocidad de carga, la seguridad, las copias de seguridad, las caídas, horrores 404, etc. Bien, lo primero que tenemos que entender es que hay hostings compartidos y hostings dedicados. Un hosting compartido, como la propia palabra indica, es un hosting que se comparte con otras personas que es el que ofrecen la mayoría de proveedores hostings. SiteGround, Hostinger, Hostalia, WebEmpresa, GoDaddy, etc. Todas estas empresas te ofrecen servidores compartidos que en mi experiencia, a pesar de que valgan 2€, no va muy bien. Ya que suele ir lenta la web, no te ofrecen la seguridad necesaria, da bastantes caídas. Si un día, por ejemplo, generas mucho tráfico, pues tu web aparecerá caída. Y en definitiva, porque estuve 2 años con uno, aún mantengo uno porque te tienen anclado. A pesar de que valga 2 años, te hacen pagar anual o incluso a 3 años, que es lo que pagué yo. Y mi experiencia no fue nada buena. Luego te enseñaré algunas cosas. Entonces, lo que tenemos que entender es que esta gente son distribuidores. Ellos no son proveedores, no tienen los servidores. Los subcontratan empresas como Amazon AWS, DigitalOcean, Google Cloud, Linode, etc. Y luego ya ahí te los subcontratan a ti, hacen de intermediarios. Entonces yo te voy a enseñar cómo contratar directamente los proveedores, los servidores más grandes del mercado, a un precio muy competitivo, donde vas a tener seguridad, privacidad, velocidad, optimización, sistemas anti-bots, en fin, una gran variedad de ventajas. Vale, antes de continuar, tenemos que entender para qué sirve el hosting. Y es que WordPress, al ser gratis, necesita un almacén, un servidor donde almacenar todos los documentos, todos los archivos, todas las imágenes, todo el código, etc. Entonces el hosting almacenará estos archivos y conectará el WordPress con ello y el dominio con el hosting también. Por lo tanto, el hosting es imprescindible a la hora de crear una web en WordPress. Bien, he hecho un blog donde os explico todo esto. ¿Veis? Aquí por un lado estos hostings normales y por el otro los hostings que yo recomiendo. Explicando qué es un hosting, los tipos de hosting, el mejor, etc. Por lo tanto, échale un vistazo. Aquí podemos ver que tengo Hostinger aún, que fue creado en 2020, pero como os digo, te hacen pagar, a pesar de que sea 2 o 3 euros al mes, te hacen pagar anualmente. Entonces ya que lo tengo, lo tendré que utilizar. Y he puesto una web que no genera mucho tráfico. Luego tenemos Rayola Network, que es español, OVH Cloud y SiteGround. Estas dos últimas está bien porque son españolas. Bueno, web empresa también, pero que al parecer su hosting es de OVH. Entonces ellos subcontratan a OVH y OVH supongo que subcontrata a Amazon OWS. Están mirando y por ejemplo, pues SiteGround te pone un límite de 10.000 visitas al mes. Un límite de un sitio web. Tráfico no medido, que no sé qué es. Y solamente por esto, o sea, que te pongan un límite de visitas al mes. Ya no interesa. Además que me he estado viendo muchos artículos. Cloudways vs SiteGround, aquello ya lo sabía. Comparaciones, por ejemplo este chico, pues ha cogido todos los servidores y los ha puesto a prueba con diferentes ubicaciones, pings, etc. Y ha llegado a la conclusión que Cloudways es el mejor, que es el que ahora os recomendaré. Y este tío igual ha cogido dos webs con el mismo almacenamiento. Y las ha puesto en SiteGround y en Cloudways. Y Cloudways pues va mucho más rápido. Entonces, ¿qué es Cloudways? Cloudways es una empresa que te conecta con los servidores más grandes del mercado, que son DigitalOcean, Linode, AWS de Amazon y Google Cloud. Además que te facilita el proceso de crear una web en WordPress. Un montón, en un par de clics te obtendrás la web y te da mucha más seguridad. Soporte 24 horas, en un minuto ya me han respondido, incluso un domingo he sacado de hablar con un tío. Migración libre, SSL gratis, tienen una aplicación, un plugin propio de CDN para optimizar la velocidad de carga y el caché. Y es que las capacidades que te dan son una locura. Bueno, este es uno de los precios, 10 euros al mes. Y te cobra por hora, que es lo que cobran los servidores más grandes. Y bueno, la hora está reducida, pues eso, en 10 euros al mes. Ancho de banda de un terabyte. Y aquí, pues te lo compara con otros proveedores de hosting. Tienen muchísimas cosas. Fácil gestión de DNS, 5 proveedores cloud, webs ilimitadas, puedes añadir una web ilimitada, clonado de servidores en un clic, copias de seguridad diarias. Hosting, por ejemplo, te cobra 3 euros al mes para hacerte copias de seguridad automáticas. Instalaciones SL en un clic, servidores auto-healing, varias bases de datos. Y algo que os interesará a todos es que te permiten probar Cloudways 3 días gratis sin añadir una tarjeta de crédito. Lo cual dice mucho, ya que ningún otro proveedor de hosting te va a dejar probar su servidor de forma gratuita. Y además que en esos 3 días podrás crear tu WordPress. Solamente esto dice que confían en su servicio y que seguramente te guste y te quedes con ellos. Por lo tanto, voy a enseñarte mi panel. Vale, aquí estaría el servidor que tengo yo de 2 gigas. Está ubicado en Amsterdam y aquí todas las webs que tengo, que son 6. Entonces lo que hago es hacer clic aquí. Aquí te dan los credenciales para acceder al SSH, al FTP y tal. Y aquí monitorearemos nuestros recursos a ver cuánto estamos utilizando. Yo tengo 2 gigabytes, pero solamente he necesitado 721. Y eso que mi web genera unos 100 a 150 clics diarios de tráfico orgánico. O sea que hay bastante movimiento, ¿no? Bueno, para quien no se lo crea, lo pongo aquí. 23.000 el último año y tal. Pero obviamente hay mucho más. Veis aquí 175. Hay más porque vienen de otros canales de tráfico como Bing, otros buscadores, YouTube, etc. Y a lo que íbamos. Entonces, no utilizo ni la mitad de los gigabytes que me dan. La CPU utilizo un 2%. El disco utiliza 12 gigabytes de 50 y el bandwidth 7 gigabytes de 1 terabyte que me da. O sea que las capacidades que te dan literalmente son una locura. Lo más rápido y lo más potente que hay. Luego aquí en detalles podemos ver qué capacidades he estado usando a lo largo del tiempo estos últimos 6 meses. Por lo general, pues el 99% está libre. 99 hasta aquí que sería un 75 yo creo, ¿no? O sea que el máximo de capacidad que ha consumido ha sido un 25%. Por lo tanto, mi web siempre va a estar activa. También podemos ver los servicios que tienen, que ya te los incluyen. Esto pues los otros de hosting no tienen. No sé lo que es la mayoría. Pero bueno, es muy potente. Aquí los settings tienen un montón de settings de optimización, de caché, de tal. Seguridad, sistema anti-bots, IPs que hacen muchos intentos de acceder a tal, que te hacen que la web vaya más bugueada. Pues esto te lo bloquea. Si quieres escalarlo más, pues puedes hacerlo simplemente arrastrando sin tener que cambiar de plan ni nada. Backups automáticos, como te comentaba. ¿Veis? Diarios. SMTP, que no sé qué será. Y ahora te voy a enseñar cómo crear una web en WordPress. Entonces te irías aquí, crear aplicación, seleccionas el servidor, añadir, seleccionas aquí donde quieres hacerlo. O sea, no es solo WordPress, también te deja WooCommerce y WordPress, PHP, Laravel y Magento. Puedes elegir lo que sea con el plugin de la optimización o simplemente versión 6.0, que es la última versión. Se actualizan las aplicaciones y todo automáticamente. Le pones el nombre y ya está. Y simplemente haciendo clic ahí en la aplicación, ya tendrías tu WordPress creado al que puedes acceder. Te daría aquí los credenciales, o sea, el login de WordPress y todo. Y es mucho más fácil de utilizar que cualquiera de estos proveedores de hosting. ¿Qué diferencias hay con los otros? El precio que te costará, pues como en vez de 2 o 3 euros al mes que te cobran los otros, este te cobra 6 o 7 creo. Pero es que se puede hacer o bien con Cloudways, con los servidores más grandes del mercado, con una potencia que es una locura. Con 2 clics que ya tienes tu web o hacerlo mal con esta gente, que no son ni proveedores directamente, son distribuidores y que te van a poner muchos problemas. Esta web se caía, quería mudar el dominio y como lo compré con esta gente, me decían que tenía que estar un mes inactivo el dominio antes de poder transferirlo. El webmail, o sea, esta gente te ofrece emails de empresa aquí gratis, pero es que son emails súper cutres, que van fatal y que en definitiva no sale a cuenta. Entonces yo tengo aquí un Gmail, que es mi email, mi dominio, que es un Gmail normal, que es lo más cómodo que hay y que literalmente me cuesta 6 euros al mes. Entonces no te dejes guiar por el marketing, por la publicidad que te hace toda esta gente, por el dominio gratis, por el email, porque lo mejor es externalizarlo. Tener tu email aparte, tener tu dominio aparte y no depender del hosting para nada, ya que es que son empresas, es como hacer dropshipping, ¿sabéis? Que es dropshipping y que además las capacidades que os dan son impecables. Y bueno, para que lo entiendas voy a hacer una comparación entre Cloudways y el resto de proveedores hosting, como SiteGround, Hostinger, Australia, GoDaddy, Ionos, Bluehost, Dreamhost, en fin, hay un montón. Digamos que Cloudways, unido con Amazon OS, DigitalOcean, etc., es un Ferrari y los demás son un bla bla car. No vas solo tú, vas tú y 5 personas, incluso puede ser un autobús que van hasta 20-30 personas, ya que los servidores compartidos, por lo general, se comparten con muchas más personas. Entonces te arriesgas en el autobús, en el coche, hacer paradas, problemas de espacio, que no cabe tu maleta, velocidad, el autobús va mucho más lento, el bla bla car, ¿no? Que un Ferrari, y bueno, el precio, digamos que el Ferrari, alquilarlo solamente en ese trayecto, digamos que te cuesta 50 euros, el bla bla car, 40. Por 10 euros te vas a ahorrar montarte en un Ferrari, ir mucho más rápido, ir tú solo, la experiencia, el tiempo, vas a tardar mucho menos tiempo, te va a dar muchos menos problemas. Bueno, puedes buscar en Google todas las comparaciones que quieras, Cloudways vs SiteGround, Cloudways vs Hostinger, que Cloudways siempre va a estar por encima. De hecho a mí Cloudways me lo recomendó una persona que se dedicaba a optimizar la velocidad de carga en WordPress, que me dijo que solo que trabajaba con Cloudways, y yo después de investigar dije, hostia, pues es que esto es el mejor proveedor de hosting que hay, que conecta con los servidores más grandes, un servidor dedicado. Pero claro, poca gente lo conoce porque es muy exclusivo, entonces aprovechando que os lo he enseñado, yo os recomiendo que lo utilicéis. Si queréis tirar por algo más barato, que son pues eso, 1 o 2 euros al mes, y arriesgaros a que os dé problemas, que la configuración no es tan sencilla, crear el WordPress, etc. Te diría que utilices Hostinger, que es el que utilizo yo, pero yo intentaría evitarlo bajo todos los medios. Y nada, te dejaré el enlace del periodo de prueba de Cloudways en la descripción. También cualquier duda, déjamela en los comentarios, procuro responder a todo, y bueno, tampoco te dejes guiar por las comparaciones que hay en YouTube, de gente que dice, mira, estoy comparando esta página web en este hosting, y esta otra página web en este hosting. Son webs que tienen diferentes almacenamientos, diferentes optimizaciones, y obviamente pues los resultados no van a ser los mismos. Los que te he enseñado antes son la misma web, con las mismas, con el mismo almacenamiento, pero en los diferentes servidores. De hecho, si quieres vértelo, pues tienes aquí la información. Y nada, gracias por ver este vídeo, espero que te haya ayudado. Nada, hasta luego, un saludo.